Este año hemos trabajado de forma diferente, a finalización de la jornada del año pasado ya empezamos a planearlas para este año con mucho más tiempo porque tenemos división de equipo en nuestra comisión, entonces decidimos hacerlo de forma más tranquila y gracias a Dios obtuvimos muchos resultados positivos este año. Vemos que es muy buena la participación de estudiantes. Sí, estamos muy agradecidos porque la verdad no solo tenemos estudiantes de la carrera de profesor de licenciatura de inglés, sino también de otras carreras como Tecnicatura en Lenguas, Lengua y Literatura, de otras facultades, por ejemplo de Educación Inicial y también de las universidades como por ejemplo de San Luis, de Villa Mercedes que nos están visitando. ¿Cuál es la modalidad que han propuesto para este año? Es la modalidad de todos los años básicamente, las presentaciones se basan en 10 minutos con la modalidad de un PowerPoint y bueno tenemos un moderador por cada bloque que es la persona encargada de presentar al presentador y sus presentaciones. Lo que sí tenemos por ejemplo que como nosotros trabajamos con lenguas, lo que preferimos es por ejemplo las presentaciones se hacen en inglés, el PowerPoint es en inglés y las presentaciones son en español o por ejemplo la presentación es en francés y el PowerPoint es en español para que todo el mundo las pueda comprender de esa manera. Por último Claribel, ¿cómo han ido creciendo estas jornadas? Decíamos recién que es la cuarta edición. Han crecido pero enriquecidamente en número de presentaciones, en cantidad de gente que se ha interesado en participar, no solo como colaborador sino también como expositores y como asistentes y también la ayuda de los docentes que enriquece demasiado porque gracias a ellos nosotros estamos mostrando nuestros trabajos y siempre estuvieron para apoyarnos en cada una de las jornadas así que la verdad es que cada año vamos creciendo y estamos muy felices con los resultados que vamos teniendo.